¡Cáncer, mis lindos! ¡Cáncer feliz comienzo de semana! Estamos en la constelación de Virgo y según los cabalistas, este es el mes del arrepentimiento. Es un mes apto para examinar nuestro pasado, para ponernos aquellas cosas que nosotros mismos en un momento tal vez no hicimos bien, tratar de repararla, buscar un balance entre nosotros mismos para poder continuar con todo el resto de meses que nos quedan. Así es que a poner orden porque eso es lo que nos regala esta maravillosa constelación. ¿Y cuál es el mensaje que te trae el tarot para esta semana? Mira, una semana de mucha practicidad, una semana de mucho dinero, una semana donde algunos que les debían dinero pues se los van a pagar, otros que te van por ahí vendiendo, haciendo cosas, van a recibir mucho dinero con respecto a todo eso, Trabajo nuevo, le veo nuevas cosas, haciendo nuevas cosas y también le veo como aumento, hay aumento de sueldo y posiciones que los van a ascender, veo mucho ascenso, todo en la parte laboral les veo muy bien aspectada para ustedes en esta semana, pero mucho cuidadito porque hay algunos que entonces no van a estar como muy de acuerdo en ciertas cosas y entonces van a sentirse, van a poner como un poco impotente y esa impotencia los va a llevar a victimizarse. Así es que tomen las cosas con calma, hagan justamente lo que les estoy diciendo, hagan ese examen, ese examen interno y vean, pues y si ustedes saben que conscientemente lo que les están ofreciendo no es lo que ustedes se merecen, pues hablen, acuérdense que siempre se los he dicho, el verbo, esto que nos regaló el Padre, la palabra, si hablamos con amor, con respeto y con inteligencia, las cosas fluyen. Así es que es una semana verdaderamente, mira, llena de mucha luz, llena de mucha esperanza y llena de mucho entusiasmo, ¿ok?